El talento de las personas que ya han hecho mucho y tienen una amplia experiencia, 20, 30, 40, 50 años y nos pueden contar todo lo que han hecho. O podemos hablar del talento emergente, es decir, de estas personas, estas plataformas que están continuamente buscando a personas inquietas, emprendedoras, diferentes y con ganas realmente de innovar. Y hoy tenemos a dos plataformas que llevan pocos años trabajando, una de reciente fundación, otra que lleva pocos años trabajando, como son Campus Party y Guaira. Dentro de Campus Party van a presentar dos personas. Uno de ellos es Pablo Javier Antón, licenciado en filosofía pura por la Universidad de Málaga, curso de doctorado, ha sido profesor en el liceo francés, director de juventud del Ayuntamiento de Málaga, director comercial de Futura Networks, etc. Gente joven y curiosamente con un currículum realmente impresionante. Pep Gómez también colabora en Campus Party. Es un emprendedor muy joven, 18 años, que fundó su primera empresa con 14 años. Ha estado en Silicon Valley, ha estado durante tres años viviendo allí y ahora ha vuelto para montar otra empresa en España, digamos que a caballo entre Estados Unidos y España. Por otro lado tenemos en Guaira a otras dos personas. Uno, Gary Stewart, director de la Academia Guaira España, profesor y Entrepreneur in Residence del EA Business School, director ejecutivo del Venture Lab. También emprendedor, fundador de Nuroa y ha sido graduado Magna Cum Laude Fibeta Kappa por la Yale University. Y por último, otro emprendedor, como no, Josep Amorós, emprendedor apasionado en temas de Internet y nuevas tecnologías, ingeniero en telecomunicaciones, que actualmente está finalizando su MBA. Ha fundado y vendido una startup vinculada al mundo de las aplicaciones móviles y es cofundador del capítulo de Barcelona de Tetuan Valley, aparte de otra serie de colaboraciones que tenemos. Me gustaría, antes de entrar en debate, que ellos os presentasen cada una de las dos plataformas. Gary por parte de Guaira y Pablo Antón por parte de Campus Party. Pablo, si quieres. Hola. Hola. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación a EOI, por esta iniciativa de Open Green, esta mesa redonda. La verdad es que estoy apabullado por dos cosas. Primero por este chisme que me han puesto, que me parezco más de los Backstreet Boys que un ponente. Y después por estar al lado de Pep Gómez, que te deja anulado. Yo tengo un currículo impresionante, pero ya he empezado una carrera con 14 años, todo lo que tú digas te anula. Así que Pep, te escucharemos con atención. Como sabéis, soy cofundador de Campus Party. Yo creo que todos conocéis Campus Party. Es el mayor evento de Internet a nivel mundial. que trata de muchas cosas, que es muy genérico y que os quiero explicar un poco de lo que va para que entendáis realmente que no es un sitio donde la gente va con su ordenador y a descargarse cosas y a jugar online. Que eso es el viejo mito que todavía arrastramos en España, en otros países de Latinoamérica, ¿no? Y os querría explicar un poco cuál es nuestra trayectoria, qué hemos hecho, cómo nacimos y demás. ¿Podéis darle, por favor? Voy yo. Los que hablamos de tecnología siempre falla esto. Bueno, pues Campus Party nació hace 15 años ya. Nos reunimos tres personas, tres jóvenes en Málaga, aparte de otras dos, pero quedamos tres fundadores, Paco Ragajeles, Bilinda Galeano y yo. Y nos reunimos en el área de juventud. Yo en aquel entonces era el director del área de juventud del Ayuntamiento de Málaga. Me pidió una sala, Paco, para contarnos un proyecto. Nos sentó a una serie de personas y nos dijo que quería hacer la LAN Party más importante del mundo. Desde el comienzo. Y nos explicó lo que era Campus Party. Quería hacer un proyecto, una LAN Party, un sitio donde la gente viene con sus ordenadores a reunirse y hacer cosas alrededor de una red. A conectarse a una red y hacer cosas y que tuviese un gran componente formativo. El primer año, en el año 97, pues éramos 250 personas y fue un éxito, pero bueno, relativo, dimensionado a nuestra realidad malagueña. Al siguiente año crecimos 500 personas, al siguiente 750 personas y en el año 2000, pues nos fuimos a Valencia y fue realmente nuestra explosión. Cuando fuimos a Valencia, Campus Party se convirtió ya en un evento mediático de mucha fuerza, de mucho retorno. El evento casi referente en tecnología a nivel español y se convirtió en otra cosa que una LAN Party. Nuestra primera evolución diferenciadora de las demás parties que se hacían en otros lugares de España, era que nosotros le habíamos dado mucha fuerza, mucho hincapié a lo que era la formación. Nosotros era muy importante que ese sitio no fuese un sitio donde la gente fuese con sus ordenadores a hacer actividades alrededor de una red, sino que nosotros aportásemos el contenido y empezamos a clasificar, a ordenar lo que eran los contenidos en distintas zonas de contenidos. Campus Party tiene cuatro grandes zonas de contenido. Una que habla de ciencia, una que habla de innovación, otra de creatividad digital y la última de ocio digital. Y en esas cuatro zonas, en Campus Party, durante esos siete días que dura, pues hay 400 horas más o menos de formación de contenido, una parrilla de contenido muy bien hecha en cada una de las áreas de cada una de esas zonas. Se habla de astronomía, de robótica, de software libre, de diseño, de fotografía, de muchas cosas en Campus Party. Y todo ese contenido, toda esa formación, pues transcurre de forma coetánea y transcurre de forma simultánea en cada una de las áreas de contenido. Se hace workshop, tú puedes hacer tu primer robot en Campus Party, tú puedes tener una actividad de astronomía remota con un observatorio lejano, en fin, se hacen muchas cosas. Esa fue nuestra primera gran reflexión que hicimos. Campus Party no es un sitio donde la gente viene solamente a conectarse a una red, sino es un sitio donde la gente viene a aprender. Es como un máster acelerado de nuevas tecnologías. Primera evolución. Segunda, fuimos andando, andando, fuimos creciendo cada vez más, cada vez más participante, cada vez más éxito. Bueno, pues nos convertimos ya en un producto exportable y ahora hablaremos de esa exportación. Y empezamos a pensar que Campus Party no era solamente un sitio donde la gente venía a aprender, donde la gente venía a relacionarse, sino que lo realmente importante de Campus Party era el talento, la gente que había allí. Lo realmente importante para nosotros no es la fiesta que organizamos de los geeks, sino los propios geeks, los propios campuseros. Porque eso es realmente lo que da el valor diferenciador de nuestro evento. Campus Party se puede, entre comillas, denominar como el evento de mayor concentración de talento que existe. Es decir, hay gente muy experta, muy especialista en las distintas materias de Campus Party. Nosotros reunimos a todos los apasionados de la tecnología, a todos los que tienen un interés real, a los heavy users del mundo internet y de la tecnología. Y era una pena que ese conocimiento, que ese talento que estaba allí en Campus Party no le sacáramos rendimiento. Entonces empezamos a darle vuelta. ¿Qué podemos hacer para hacer emerger ese talento que está en Campus Party y ponerlo a disposición de las instituciones, de las administraciones, de las empresas que quieran utilizarlo, que tengan esa necesidad, ese talento? Y nos inventamos una plataforma, y por eso estamos hablando de plataformas de talento, que se llama Campus Labs. Y que no es otra cosa que intentar relacionar dos mundos que muchas veces no se hablan, que tienen códigos de comunicación diferentes e incluso incentivos diferentes. Que es el mundo de las empresas, el mundo de la vieja empresa, de la industria, de las administraciones, de las instituciones, de todos los organismos públicos y privados. Y el mundo de los campuseros, de ese talento. Intentar beneficiar, hacer emerger ese talento y beneficiar a los que lo necesitan. ¿Y cómo lo hicimos? Pues a través de una plataforma que lanza retos contra esos campuseros, contra nuestra comunidad. Ahora mismo Campus Party, Campus Labs, tiene 140 y pico mil campuseros registrados. Es decir, tenemos una base de datos de 140 y pico mil personas, perfectamente taggeadas. Sabemos a qué se dedican, cuáles son sus aficiones, si son programadores que sean de HTML5. En fin, los tenemos bien, está muy bien. Fantástico, ese soy yo. No, la contraseña de dejarlo, da igual. Y entonces tenemos esa base de datos y lo que hacemos es lanzar retos. Aquellos que tengan alguna necesidad, aquellas empresas, aquellos que quieran, que tengan alguna necesidad de ese talento emergente, lanzamos retos contra esa comunidad. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Una marca famosa de móviles, pues quiso testear su producto contra nuestra comunidad. Entonces lanzó un reto para que probaran su móvil, para que lo testearan y demás. Además, los que al final hicieron mejor testeo, pues ganaron un premio e incluso fueron contratados por esa empresa. Administraciones públicas que a lo mejor quieren mejorar su web o tienen un problema de qué hacer sobre open data, sobre datos que quieren utilizar y demás. Es decir, nosotros hemos creado una plataforma muy útil que cada vez está avanzando más y que cada vez están empleando más organismos e instituciones y empresas. La tercera evolución fue la internacionalización. Nosotros en todo este proyecto hemos ido con Telefónica de la mano. Desde el minuto cero arrancamos con Telefónica. Siempre nos han ayudado. Somos socios estratégicos en todo este proyecto. Cuando empezamos a trabajar seriamente en España y Telefónica vio el potencial, aquí está un miembro de Telefónica, me da vergüenza decirlo, pero vieron nuestro potencial, pues nos dijeron, oye, ¿por qué esto que nos habéis hecho tanto bien en España de acercarnos al mundo de los líderes de las distintas comunidades de la red, de los heavy users del mundo de Internet, por qué no nos ayudáis a hacerlo también en otros países? Y entonces nos empujaron, porque fue Telefónica, nos empujó al mundo de Latinoamérica y nos dijo, tenéis que hacer Brasil. Bueno, nosotros éramos unos cuantos chavales que habíamos hecho un evento muy chulo en España, que se había posicionado muy bien, pero que no sabíamos si ese producto era replicable, si funcionaba en otros países, si podía funcionar. Y Telefónica nos dijo, hay que hacerlo. Nos lanzamos, hicimos el primer año Campus Party, hace ya cinco años hicimos Campus Party Brasil en Sao Paulo, reto impresionante, y el primer año nos convertimos en el tercer evento más importante, en el retorno del país, después de Fórmula 1, después de los carnavales y de Fórmula 1. Telefónica nos llevó a Colombia, Telefónica nos llevó a México y nos siguió empujando en el mundo latinoamericano. Bueno, ya son muchos años, ya son 15 años, muchos años en España y ya llevamos casi cinco años repitiendo en Colombia, México, Brasil, ahora vamos a hacer Ecuador, Perú. Tenemos más o menos un crecimiento de dos países por año y el año que viene nuestro gran reto va a ser Estados Unidos. Es nuestro reto importante y queremos que Estados Unidos, pues es muy difícil, es un mercado complicado, es un mercado que nos causa mucho respeto a las personas españoles, pero le vamos a hacer, estoy seguro y convencido, la fiesta a los geeks del Silicon Valley. Estoy absolutamente convencido de que lo vamos a lograr, lo vamos a hacer con éxito. Solamente deciros que para nosotros, como os decía, lo importante, y lo vuelvo a repetir, de nuestro proyecto son los campuseros. Ese colectivo estratégico tan demandado por la sociedad, los que están cambiando las reglas de juego del mundo de la industria, la música, el cine, del mundo de la comunicación, de los medios de comunicación, los que están cambiando toda esa regla del juego, nosotros afortunadamente somos los que aglutinamos en su fiesta a toda esa gente y tenemos que seguir trabajando. Con lo cual, nuestro proyecto real, aparte de construirlo sobre Campus Party, sobre la base de Campus Party, es crear la comunidad de geeks más importante del mundo y en eso estamos trabajando. Yo creo que más o menos he resumido un poco lo que es Campus Party y si queréis hacer alguna pregunta, por aquí estoy. Porque tengo 10 minutos, incluso lo he agotado, ¿no? Sí, bueno, tranquilo, ahora Gary nos cuenta qué hace Guaira y luego, si os parece, abrimos un debate, hablamos sobre Campus Party, cómo concentráis el talento, qué hacéis con el talento, igual que Guaira. Gary ahora nos va a contar, nos va a hablar sobre Guaira, el proyecto que han lanzado también con Telefónica, cómo están trabajando, cómo lo están desarrollando y cuál es el potencial que tienen. Es que esto, sí, no, pero es que al principio estoy intentando llegar aquí y no me deja. No, 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 es que yo voy aquí y... Sí, 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 pero tú puedes intentar... ¿Me escucháis? ¿Sí? Ok. Yo soy Gary Stewart, el director of WIRE Spain. Estoy aquí con Josep Amorós, que es el co-director del vicepresidente de la empresa de SAP. Y la verdad es que yo quiero hablar un poco más de por qué hace falta proyectos como WIDA más que lo que es WIDA en sí. Entonces por eso tengo la presentación a lo que he denominado Startup Spain, porque yo creo que realmente para entender qué estamos intentando hacer, tenemos que entender qué hace falta en el ecosistema actual. Entonces ya han explicado un poco mi bio, entonces no voy a hablar mucho de esto, pero para explicar un poco lo que es WIDA, lo que estamos haciendo es un poco lo que hace Y Combinator en los Estados Unidos. Es en lugar de buscar un modelo que es más un incubator, una incubadora, lo que estamos haciendo es intentar acelerar los proyectos de emprendedores que vemos que realmente tienen bastante talento y solamente necesitan un poco de un empuje. Entonces Telefónica lo que hacemos es invertimos entre 30 y 50 mil euros en cada proyecto. Normalmente recibimos entre 600 y 1000 proyectos en cada país. Estamos ahora mismo, o estaremos en 8 países antes de finales de 2011. En 2012 vamos a lanzar en 7 países más y la idea es encontrar los mejores proyectos en cada país, seleccionar los 10 mejores, poner mentores detrás de cada proyecto y intentar conseguir que los proyectos son proyectos que después serán proyectos invertibles. Proyectos que realmente pueden romper el mercado, crear nuevos productos, el próximo Google, el próximo Facebook, el próximo Dropbox, el próximo Next Big Thing. Pero antes de llegar a ese punto yo quería hablar un poco porque yo estoy personalmente con Telefónica. Porque hace un año más o menos, o seis o siete meses, yo vi esta foto en los Estados Unidos, que es una foto de Barack Obama hablando con los CEOs de las empresas más importantes en Silicon Valley. Entonces ahí tienes Mark Zuckerberg, tienes Steve Jobs, tienes la gente de Google, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que yo estaba pensando, pero ¿por qué el emprendedor es tan importante en los Estados Unidos, pero no es tan importante en España o en Europa, por ejemplo? Yo recuerdo que cuando Barack Obama hizo su State of the Union Address, la charla que tiene que dar al país al principio de cada año, explicando cuáles son las prioridades y lo que hemos conseguido, él dijo más o menos, pues el motor verdadero de la economía estadounidense son los negocios, son los pymes. El gobierno puede crear las condiciones necesarias para que las empresas crezcan y contraten nuevos empleos, pero todos los trabajos nuevos empiezan con los startups que crean los trabajos. Esta información realmente es algo que es el resultado de muchos estudios del Kauffman Institute en los Estados Unidos. Y lo que ellos han dicho es que 70% de los trabajos nuevos en cada país, en los Estados Unidos, por ejemplo, están creados por empresas startups. Es decir, las grandes empresas realmente destruyen trabajo y las startups, los Google, los Facebook, etc., que de un día a otro tiene de un empleado a 10,000 empleados en cinco años, esos son los verdaderos motores de crecimiento en cualquier país. Esto es más o menos lo mismo. Y otra cosa que han dicho que es bastante importante es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, ningún presidente ha ganado unas elecciones con una tasa de paro o desempleo más de 7%. En los Estados Unidos ahora mismo es el 9%, que Barack Obama ya está un poco, tiene miedo bastante por eso. Y ahora acabamos de ver que en España el paro sigue creciendo. Entonces, en un país como España, los emprendedores son incluso más importantes. No estamos hablando simplemente de gestión de talento, estamos hablando realmente de una prioridad nacional, que es empujar a la gente a aprender, a crear empresas y a crear trabajo. También podemos ver entonces que Startup America en los Estados Unidos lanzaron el proyecto en el 31 de enero de 2011 y enfocado más o menos a empresas de base tecnológica. También hemos visto otros ejemplos como en Startup Britain, por ejemplo. También tenemos Startup Chile. Y la pregunta era, pues, en España, ¿qué vamos a hacer un poco para intentar crear un ecosistema que es un poco más entrepreneur friendly? Porque yo he sido emprendedor y yo, en mi experiencia, ser emprendedor en España, al menos hace un par de años, realmente no era una experiencia muy, muy fácil. Hay bastantes dificultades y hacen falta muchas iniciativas y muchos cambios para que los emprendedores se quedan aquí y que no se vayan a Silicon Valley, a Londres, o a lo que sea. Hemos visto que, por ejemplo, si miras un poco los periódicos, en su momento, a lo mejor Zapatero no estaba tan interesado en quedar con los emprendedores, pero cada vez más hemos visto que después de lo que está pasando en los Estados Unidos, Rajoy, por ejemplo, tuvo un meeting con los emprendedores, creo que era en mayo, algunos de vosotros estabais ahí conmigo, por ejemplo, y entonces, en principio quería escuchar lo que esos emprendedores piensan que tenemos que hacer para poder animar un poco el ecosistema emprendedor. También, esta misma semana, RuboCaba va a tener otro meeting con emprendedores para saber exactamente qué hace falta para animar el ecosistema. Entonces, yo creo que en España estamos dando cuenta de que realmente, teniendo en cuenta que tenemos un taso de paro de 22%, hace falta realmente pensar en estrategias para fomentar el emprendimiento como una manera de salir de la crisis. Una cosa que es bastante importante también, no simplemente a nivel más simbólico, es el tema del dinero. Entonces, cuando miramos dónde hay el dinero en Europa o en el mundo para startups, aquí no se puede ver muy bien, pero en principio eso muestra de que hay tres veces más dinero para emprendedores en los Estados Unidos que, por ejemplo, en toda Europa. Y cuando miramos, por ejemplo, en España, eso es una tabla de dónde invierten los fondos de capital de riesgo a nivel mundial, puedes ver que tres veces más, eso, por ejemplo, dice, es decir, leo bien, 2,9 mil millones en el tercer semestre de 2010. En Europa, 850 millones más o menos. La gran parte del dinero va al Reino Unido. Y después, en el sur de Europa, ni tienen como un apartado especial para España, es simplemente el sur de Europa, que es 34 millones. Entonces, por eso yo creo que iniciativas como Guayra son bastante importantes, porque eso explica bastante por qué hace falta una empresa que es tan importante como Telefónica, que entra en ese sector, porque Telefónica tiene los bolsillos para hacerlo, tiene la marca para crear un proyecto tipo Guayra, y que de repente todo el mundo está hablando de Guayra. También tiene la capacidad de gestionar esta misma iniciativa, no simplemente en Madrid o en Barcelona, que vamos a lanzar el año que viene, pero también en todos los países del mundo, o no todos los países, pero en otros países de Latinoamérica y también el año que viene en siete países en Europa. Y eso es más o menos lo que quería contar. Así que si tenéis más preguntas, ya está. Gracias. Gracias, Cari. Yo quería haceros una pregunta. Si quieres, Pep, empieza tú. ¿Cuál es el paso de tener talento? O sea, ¿cómo te conviertes de una persona que tiene talento? Hay muchas personas que tienen talento, y al Campus Party, en Guayra, hay mucha gente que tiene talento, pero ¿cómo es ese paso de decir, aquí monto una empresa? O esto lo enfoco de determinada manera para acabar montando una empresa. Y más tú, con 14 años, que quizás en ese momento dices este paso de manera prematura para lo que es habitual en este mundo. Bueno, pues, no sé si me... Vale, se me escucha. Vale, pues nada, aquí digo que, bueno, en mi caso, yo creo que fue muy... Un poco por accidente, ¿no? En mi caso yo creo que fue más, pues, por la diversión, por... Me gustaba mucho la tecnología. En este caso, mi primera compañía de Mewith, pues, caí en un momento en el cual, pues, me empezó a interesar el tema de HTML, los monjes de programación, todo esto, y un poco me lo tomaba como reto, ¿no? Como, pues, yo quiero montar esto porque creo que además no solo va a ser bueno para mí, sino que además va a ser suficiente problema para los demás, ¿no? Pero en mi caso, de ningún modo ha sido por ganar dinero inicialmente, ¿no? Sí que luego, con la evolución, a base de que esto es lo que siempre pasa, ¿no? Que la única manera de aprender, pues, es comitiendo errores. Entonces, sí que en mi caso, pues, la primera vez que lo hice, pues, me fue mal. Decidí juntarme con dos socios que tenían 14 años. Yo tenía 14 años, como podéis imaginar, pues, entre que eres un teenager, además de eso, 14 años, empezaste a tener tu primera novia, no sé qué, se fue al garete, ¿no? Entonces, bueno, la segunda, la segunda compañía, que era Redondea, pues, sí que ya estaba más pensada en voy a solucionar un problema real, a mí me gustaba mucho la música, dije, voy a solucionar un problema que existe, que es que la gente no, o sea, que los grupos pequeños no saben cómo salir de gira y que la gente les conozca. Y luego, en la tercera, pues, bueno, no ha sido para ganar dinero, ha sido porque me gusta, porque me divierte. Y creo que todo el mundo que se involucra en esto, y yo creo que ahí Gary os puede decir mucho, incluso Pablo, inicialmente nunca ha sido para ganar dinero, ¿no? Es más, por solucionar este tema. ¿Yo puedo hablar de Pep? Bueno, voy a hablar de ti, Pep. Es que tú... Muchas gracias. Mejor. Además, tú sabes que yo soy tu manager. Muy bien, es mi manager. Vale. Pep es un crack. Es decir, un tipo... Por eso decía yo el tema de los incentivos tan diferentes que tiene la gente, de este colectivo, a la gente normal. No le mueve el dinero. Pep es una persona que en un momento dado lo coge el vicepresidente de Google a nivel internacional y se lo lleva para que sea su asistente personal. Y que además le da unos fondos de inversión para que él empiece a jugar y a invertir y demás, porque él es vicepresidente de nuevos negocios. Y con 17 años, ¿fue eso? 16. 17 años en Google, en la cumbre, el tipo decide que eso es lo que no le gusta, que lo que quiere es montar su propia empresa. Es decir, ese es el espíritu emprendedor de esta gente, que tienen unos incentivos completamente diferentes a la gente normal, ¿no? Yo no te quiero decir que sea anormal, tío. No, pero yo creo que va mucho por el... Yo creo que la gente no funciona por dinero al final. Al final el dinero va y viene y es algo que... La gente funciona por retos y por aprender y por conocer a nuevas personas, gente que te pueda aportar. Entonces yo creo que eso te lo da mucho, ¿no? El tener que buscarte la vida, tener que montar una empresa, sobre todo como decía Gary en España, que es un rollo, o sea, que es que es imposible montar una empresa. Y además, es un hecho práctico. El otro día, además con el pesimismo que hay en España, porque el otro día, de hecho, yo estaba, por ejemplo, en la gestoría, pues haciendo los temas de España y tal de la sociedad y la gestora alucinaba, decía, pero tan positivos que estáis y tan contentos y tal, que aquí no hay ningún duro. Y yo digo, bueno, pues a mí me da igual, o sea, que no hay ningún duro. Pues bueno, primero vamos a solucionar algo que realmente sea un problema, vamos a buscarnos la vida como sea y oye, que España se recuperará. España va, pero, y esto también lo comentaremos luego, solo no se va a recuperar y con puestos de empleo público tampoco. Entonces, bueno, vamos a tener que currarnoslo, pero es que ahora, ahora es un buen momento para sembrar, para construir y, bueno, y ya veremos. Por eso lo de Guaira yo creo que es muy interesante y lo de CPLabs también, ¿no? Porque. ¿Se me oye? Hola. Ah, vale, perfecto. Y ya, en relación a esta pregunta, contaré mi caso, cómo emprendí yo y por qué. O sea, yo estaba, bueno, tenía 26 años, ya me pillé un poco grande, grande, pero tenía un vacío interior y no sabía qué era, pero sabía que faltaba algo. Entonces, tenía que hacer el proyecto final de carrera, de la segunda carrera y yo soy ingeniero superior de telecomunicaciones y se me pasó por la cabeza de hacer una idea que materializara los conocimientos de esa carrera que era hacer un dispositivo inicialmente para ligar que era que identificara a las personas afines cuando me cruzaba con ellas. Era como una chapa. Yo con esa idea digo, vale, voy a terminar la carrera así y fui a buscar un ponente de mi universidad y al hablar con ese ponente, que me costó un poco encontrarlo, me dijo, oye, ¿te has pensado de hacer una empresa de esto? Y digo, ah, pues no, pero sería interesante. Y así fue como me introducí en el mundo de negocios, del business plan y empecé a reconducir todo mi carrera que desde entonces, desde los 26 años, hace tres años, ha marcado mi vida. O sea, a los 26 años la palabra emprendedor casi no la usaba o ni la escuchaba, pero a día de hoy es que no puedo vivir sin ella. Y creo que, estoy de acuerdo con Pep, que solos no vamos a salir, pero con un empujito, con un empujón, como en mi caso, el plantearse hacer una empresa, pues puede cambiar tu vida. O sea, yo ahora soy una nueva persona desde que me dijeron, ¿qué has pensado de hacer una empresa? Y estoy encantado, no volvería para nada y mi hueco ya está lleno. Era eso. Quiero hacer muchas empresas. Karim. Bueno, lo que quería decir también es que yo creo que una parte importante de crear un ecosistema emprendedor es tener mentores. Tanto en el caso de Pep como en el caso de Josep, hace falta que alguien que tiene experiencia, que puede abrir puertas y abrir la mente, que te ayude a decir, pues es que esa es una oportunidad. Muchas veces la gente piensa que no hay oportunidades, que tiene que trabajar, no sé, en un banco o en una consultoría o lo que sea, una empresa tradicional y no saben que ellos mismos pueden crear su propia empresa y por eso yo pienso que una parte importante y por eso en Guayra es la base de todo el sistema de aceleradoras, es el mentor, es alguien que realmente te puede ayudar a crecer como persona y también como emprendedor. ¿Qué pensáis en este caso, Pablo? ¿Qué pensáis del talento va solo? ¿Es bueno el tener plataformas, el que cooperen, el formar equipos, el emprendedor en solitario? ¿Qué pensáis o hacia dónde están yendo las cosas en este momento? Hombre, yo creo que las cosas, como muy bien define la mesa redonda, pues hay plataformas de talento. Yo creo que el talento en solitario en el mundo globalizado, el mundo de las redes, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que plataformas como Guayra, que ayudan, que empujan al emprendedor, que por lo menos le dan ese empujocito que necesitan para salir adelante, son necesarias. Plataformas como la nuestra, que intenta poner en relación a ese mundo y darle oportunidades, obviamente no es lo mismo que enfrentarte tú solito al mundo, ¿no? Yo creo que es fundamental que existan estas plataformas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿También talento acompañado, talento solitario? A ver, el emprendedor debe saber estar solo, pero la base de emprender es el networking, o sea, relacionarse, hacer contactos. Las plataformas de ayuda creo que son fundamentales para garantizar un buen ecosistema. Aquí Gary ha remarcado algunas. Yo, por ejemplo, soy cofundador de la iniciativa Teton Valley, en el capítulo de Barcelona. Unos amigos lo iniciaron aquí en Madrid y yo lo moví a Barcelona y creo que iniciativas como esta, que Guayra es la evolución, son necesarias para crear un buen ecosistema y fomentar esas relaciones que, como bien ha dicho Gary, los mentores, los role models, son básicos para guiar. A los emprendedores. Nobeles. Yo diría un poco más. Yo diría que ahora mismo todo el mundo está hablando de Lean Startups y el concepto de un Lean Startup es que tú tienes que aprender, llegar a tu modelo de negocio sin cometer demasiados errores costosos. Entonces, yo entiendo que por eso, si tú intentas hacerlo solo, lo que vas a hacer es cometer el mismo error que ha hecho miles de otras personas antes. Entonces, si tú puedes tener un buen mentor o una buena red de contactos que te dice, pues ahí no, tengo que presentarte a esta persona. Esta persona es un crack, es un buen programador este. Pues así, a lo mejor, tú vas a aportar el tiempo necesario para llegar a un negocio sostenible. Si te vas, iba en esta línea, Pep, te quería preguntar una cosa. Tú has comentado que tú te diviertes o te has divertido creando tu empresa, te has divertido o has llegado al mundo de crear una empresa a través de la diversión, pero llega un momento que también montar una empresa significa otra serie de responsabilidades. Es decir, tú eres bueno haciendo una cosa o desarrollando una serie, un tema técnico, pero gestionar un negocio también es prestar atención o dedicar tiempo a la parte financiera, a la parte de marketing, a la parte de... Y al final, realmente, tú te dedicas a todo, tienes tiempo para todo, tú notas que estás perdiendo esa parte de diversión a cambio de sacrificarlo a la hora de construir un negocio o al final piensas que es mejor buscar un equipo, tú dedicarte a aquello que te gusta en lo cual puedes aportar valor añadido y que otras personas aporten valor añadido en lo que saben ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que... Bueno, respecto a tu pregunta de antes, lo que venía un poco antes, ahí yo estoy de acuerdo con Gary, que son dos clases distintas. Una cosa son el tema de mentoring de advisors, que es súper importante, o sea, es muy importante. Yo, por ejemplo, ahora he montado una compañía y no tomo ninguna decisión importante sin llamar a tres o cuatro advisors y decir, oye, voy a hacer esto, ¿qué opinas? Tal, tal. Y muchas veces te das cuenta de que es que la vas a liar, o sea, de que es que, ah, pues es verdad, le iba a hacer esto y me iba a costar una burrada o iba a contratar una persona que luego he pido referencias y que no tal, ¿no? Y luego hay otro tema que es el que tú comentas de solo, en grupo, todo eso. Yo creo que es muy importante para un emprendedor y especialmente cuando eres joven, ¿vale? Saber dónde están tus límites, ¿vale? Y es muy importante saber en qué eres bueno y en qué no eres bueno. Yo sé en qué soy bueno y sé en qué no soy bueno. ¿Vale? Y yo creo que es muy importante saber que soy bueno en poquitas cosas, porque además me falta una formación universitaria, porque me empecé con esto y tal, pero también sé que soy bueno en otras cosas, ¿no? Que sé que bueno es un poco de todo. Entonces, dicho esto, emprender solo, emprender con socios. A ver, yo creo que hay una falacia, yo creo que en la vida hay una cosa que es así, ¿vale? Cuando tú tienes emprendentes con socios, siempre hay uno que tira más del carro. Siempre hay uno que tira más del carro. Seas dos, seas tres, seas cuatro, y además aquí todo el mundo hemos tenido socios y creo que siempre hay uno o dos. Rara vez se concuerda, a lo mejor hay casos excepcionales pues como vosotros en Campus Party porque cada uno sí que hacéis lo específico que tenéis que hacer o Gary con Oriol porque cada uno hacía muy bien la parte que tenía que hacer pero yo creo que en general siempre pasa esto, ¿no? Y lo idóneo o lo bueno yo creo para mí o lo que a mí siempre me han dicho, ¿no? Es que realmente encuentres ese punto de igualdad con tus socios, ¿no? Que realmente digas es que todos, o sea, la mayoría de las empresas fracasan por eso porque uno va mucho el otro tiene igual que yo y es que no pega ni chapa y dices, pero ¿qué es esto? Entonces, bueno con eso cuando consigues esta estabilidad yo creo que es una pasada, ¿no? A mí ahora me ha pasado que, bueno pues yo sabía que yo era muy bueno pues en comunicación con tema de partnership buscando inversión algo de finance no mucho porque además en una startup que hoy también nos lo comentarán que al principio no es tan importante el tener los KPIs claros bueno, los KPIs sí que los es claros pero el tener un plan de marketing de la leche sino en tener un band rate más o menos claro que vigiles cuánto estás gastando cuánto tal, ¿no? Yo sé que en eso soy bueno pero sé, por ejemplo que yo sé programar pero es que yo no tengo ni puñetera idea de lo que... o sea, yo no no estoy a altura ni mucho menos de lo que están mis socios de ahora, ¿no? Yo ahora tengo dos socios que son los fundadores de series y películas Yonkies es un portal bueno, ellos tienen 21 años y vendieron la compañía hace unos meses por bastante y son dos chicos que a los 18 y 19 años hacían algo muy bien que es hacer una plataforma muy bien hecha independientemente de lo que fuera hacer una plataforma tecnológicamente perfecta cuando moría un link automáticamente se reponía a otro cuando son los algoritmos y yo digo oye, es que yo no soy bueno en eso yo no sé hacer eso y por eso creo que es bueno y siempre es bueno dejarte tener gente hay que ir siempre con cuidado con tal pero yo como lo tenía claro pues sé que lo que yo no sé hacer a raíz de tu pregunta bueno, no me quiero extender más pues sé que lo que yo no sé hacer lo saben hacer ellos y lo que no sabemos hacer ninguno de nosotros bien pues buscamos una persona que lo sepa hacer o sea, yo no me pongo a tocar un financial plan completo sino que busco un advisor que me revisa los financials porque yo no tengo ni puñetera idea o sea, yo mañana palmo 50.000 euros y no me doy ni cuenta porque no tengo ni idea entonces, claro esto es una seguridad también que tú digas oye, es que vamos a ver los advisors a ver qué te dicen y proyectos como Wira como Cplabs ahí están muy presentes te ayudo lo revisamos tal, lo vemos y hay gente dispuesta a ayudar lo más que la tienes que buscar Sí yo quería preguntar a vosotros en Wira una cosa parecida vosotros captáis talento buscáis talento seleccionáis talento pero al final ese talento lo complementáis le ayudáis a buscar equipos o sencillamente con advisors le ayudáis a crecer a desarrollar su plan de negocio ¿qué hacéis vosotros con el talento? Lo que yo creo que al final la empresa es del emprendedor entonces tú no puedes obligar al emprendedor a tener un socio lo que puedes hacer es ofrecer un mentor un mentor que es alguien que estaba ofreciendo servicio de manera gratuita pero tú no puedes decir eso es tu nuevo socio dicho esto en todos los proyectos yo pienso que al principio lo que tienes que hacer es identificar donde hay faltas entonces por ejemplo si hay una empresa que tiene dos MBAs pero ninguno de ellos nunca han programado nada en la vida pues entonces hace falta un programador hace falta alguien que entiende de online marketing por ejemplo si es una empresa de internet porque si no los VCs los inversores tampoco van a invertir al final el gran problema particularmente en Europa es que muchas empresas lo que faltan es el gran riesgo es riesgo de ejecución ¿sabes? es que tú no vas a ejecutar muy bien la idea que tú tienes particularmente si es una idea que ya han hecho en los Estados Unidos o en otro sitio entonces el proof of concept ya se han hecho entonces lo que falta aquí es saber si tú tienes el mejor equipo necesario para ejecutar bien la idea y si no tienes un equipo A como se dice en Silicon Valley entonces difícilmente tú vas a ganar la guerra entonces yo creo que el tema del equipo nosotros no obligamos a nadie a coger un socio pero sí decimos pues es que aquí faltan estos perfiles y cómo vais a conseguirlo ¿qué pensáis que falta en España? ¿faltan ideas? ¿falta dinero? ¿o qué es lo primero que hay que poner? ¿las ideas? ¿una buena idea? ¿buscar al socio que ponga dinero? ¿es fácil encontrar dinero aquí? ¿hay que irse fuera directamente con una buena idea? ¿qué pensáis? A ver en mi opinión lo que falta en España en primer lugar es role models o sea ejemplos porque ahora mismo en España no vemos ejemplos como que realmente muy destacados que demuestren que aquí se puede ahora mismo lo más normal aquí es querer ser funcionario no te planteabas ser emprendedor o sea en primer lugar faltan ejemplos y después un ecosistema que demuestre que hay apoyo y que se puede crear desde España y bueno y filosofía de trabajar duro porque el querer ser funcionario es porque es un chollo pero realmente pues falta también cambiar la mentalidad y enfocarse a trabajar duro que realmente no parece lógico pero yo pagaría por trabajar duro en una startup o sea me encanta o sea realmente ese cambio de mentalidad de no tener tanta seguridad y ser más arriesgado es lo que falta y en referente a apoyo económico aquí a diferencia de Estados Unidos hay por ejemplo más ayudas del gobierno iniciales o sea o soporte que en Estados Unidos que allí es todo privado pero dinero no lo hay mucho pero para arrancar sí que lo hay o sea para arrancar y demostrar que se puede hacer algo grande sí que hay y ahora gracias a Guaira hay mucho más Pablo ¿tú qué opinas? yo lo resumiría hola hola yo lo resumiría en dos cosas falta cultura mentalidad llamémosle cultura empresarial como la hay en Estados Unidos por eso existe Google y esas cosas y aquí no aquí la industria es una industria todavía vieja es decir no se ha subido al nuevo carro de internet y falta agilidad agilidad en los trámites la tramitación la burocracia faltan esos dos tipos de cosas yo creo que faltan y el talento la captación del talento el talento lo hay en todo sitio del mundo yo no creo que podamos decir quizás 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 en España como hemos vivido épocas de bonanza pues cuando hay vacas gordas pues no hace falta cazar tanto y es verdad y en Latinoamérica hay hambre de conocimiento hay hambre entonces hay muchísima gente que está dispuesta a buscarse la vida nosotros cuando estamos en Campus Party cuando hacemos Perú, Ecuador en fin esos países Colombia y demás vemos esa ansia que falta en España en la vieja Europa yo diría una cosa más que yo creo que para aprender también hay que fracasar y entonces yo pienso que eso falta aquí también que hay un la gente no quiere fracasar no quiere probar cosas y sin esa capacidad de tomar un riesgo fracasar y aprender de tus errores tampoco vamos a tener talento que es tan rico como en otros sitios también esa era la siguiente pregunta que os quería hacer contarme cuál es el fracaso habitual de la gente con talento dónde se suelen equivocar van a jugar y no prestan atención a otras partes de montar el negocio cuál pensáis que suele ser el fracaso más habitual del emprendedor yo diría que hay dos que yo veo en España pensar demasiado en el mercado local por ejemplo es que yo a veces hablo con emprendedores y tú dices pero cuál es tu proyecto pues es que yo quiero hacerlo y primero en Barcelona y a lo mejor después en Madrid y el resto del mundo pues es que hay que ser realista pues no un emprendedor no tiene que ser realista un emprendedor tiene que soñar y ejecutar bien entonces yo creo que la falta de ambición en el sentido de pensar que tú puedes crear el próximo Facebook o el próximo Google o el próximo lo que sea sin esto entonces nunca vas a poder hacerlo y el segundo y también lo vemos por ejemplo en los proyectos españoles yo tengo algunos si tú dices en el Venture Lab por ejemplo pues tenéis que hacer la presentación en inglés en inglés pues no, no, no es que yo prefiero hacerlo en español entonces eso también de get outside of your comfort zone si tú realmente quieres un millón de euros aprende el inglés o al menos si ya hablas inglés inténtalo vas a cometer errores como yo voy a cometer errores hablo en español ahora pero ¿qué más da? ¿qué pensáis vosotros? un comentario estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gary pero o sea de acuerdo pero un punto que yo añadiría que a nosotros nos pasó y es típico es el foco o sea no tener foco a hacer un proyecto o sea una cosa clara y empezar a divergir haciendo mil cosas distintas o de algún modo relacionados pero el no focalizar todas las fuerzas en un mismo camino creo que es un error típico que bueno que ayuda a que no tenga éxito la idea o sea porque ya que somos pequeños y con pocas fuerzas y encima queremos abarcar mucho eso no ayuda o sea es mejor centrarse a algo muy pequeñito y hacerlo de forma excelente digo que comentaba yo creo que un poco lo que tú decías que hay que pensar en global hay que pensar en grande hay que hacer una sola cosa y hacerla muy bien y luego sobre lo de antes yo creo que el capital riesgo en España como decía mi ex-grefe antes no es ni capital ni riesgo porque no es dinero y encima intentan tal pero ahora con cosas como Guaira ya veremos ya veremos yo creo tiene muy buena pinta porque se han arriesgado mucho y están haciéndolo muy bien ¿vale? porque están haciendo además de tal se hacen incubadora real pero y también coincido con lo que decía con lo que decía Joseph que que si hay dinero si hay dinero hay dinero para todo es que tienes que pensar en grande y cualquier o sea y es que es que hablar con Gary's Business Angel ha invertido en algunas cosas ¿vale? Gary's dirá que o sea que él no va a invertir en una persona que no habla inglés o no va a invertir en una persona que no tenga claro lo del equipo que comentábamos porque es que está claro que es que al final para ser global tienes que adaptarte a los otros mercados y es lo que decía él tiene gente del Venture Lab que no es que me fui a hacerla en inglés pues bueno pero entonces mañana no podrás entrevistarte con un tío de The Crunch no podrás hacer no sé qué pues bueno ya está ¿no? yo creo que va un poco en serio entonces pensar en grande pensar en global y y hacer una cosa eso es el foco súper importante hacer una sola cosa y hacerla bien porque es que aquí tenemos en España un rollo de esto ahora esto ahora tal ahora no sé cuánto ya podríamos hacernos y aquí nos liamos y a la mínima y por culpa de la educación a veces también bueno yo opino que el mayor fracaso de un emprendedor es no tener no tener las ideas claras y no tener ambición es que no es un emprendedor es una persona que piensa en grande que tiene un proyecto y que lucha por él a muerte si no lo tiene pues ese es lo demás se va adquiriendo el capital pues es pues tener también la habilidad para encontrarlo el conocimiento el recurso humano y demás pero el emprendedor que no arriesga y que no pone toda la carne en el asador pues es un mayor fracaso como ya estamos llegando casi al final de la intervención se nos ha pasado rápidamente de esta mesa por lo menos a mí quería hacer una última pregunta a todos alguien con talento alguien que a lo mejor tiene la siguiente evolución del Facebook o que jugando ya tiene desarrollado diseñado el iPad 7 o sea que tendría que hacer yo tengo esto que hago me voy al Campus Party toco en la puerta de Guaira si existe alguna puerta donde tocar virtual o real que hago donde voy yo yo iría a Guaira yo porque yo lo que si puedo ofrecer es un sitio para que Guaira venga y y coja talento y yo tengo mi propia plataforma de talento para aquellos que necesiten ese talento pero si yo soy un emprendedor y quiero sacar mi proyecto adelante yo iría a Guaira yo también más que a Campus Party yo también vais a contestar lo diferente vosotros bueno pues yo creo que nada más hemos llegado al final de la mesa redonda quería agradeceros a los cuatro a Josep a Gary a Pep y a Pablo el haber compartido vuestras reflexiones el habernos enseñado que es Campus Party que es Guaira y sobre todo yo creo que el habernos orientado para ser más ambiciosos para hablar inglés entre todos para pensar en global y sobre todo para acabar tocando en la puerta de Guaira por lo menos ahí si realmente somos innovadores muchas gracias a vosotros por participar gracias muchas gracias y sobre todo Gracias por ver el video.